Hola museonautas, listos para la siguiente aventura, el día de hoy vamos a visitar el museo de la radio. Es un museo bastante pequeño que nos muestra la historia de la radio, así como algunos dispositivos que se utilizaron o que se utilizan actualmente para poder realizar las transmisiones. También nos muestra cómo es que funciona una radio, así que no esperemos más y vamos a recorrerlo. Aquí estamos viendo una vista del museo. Yo creo que antes de ver el museo les voy a dar una explicación, algo relacionado con las señales o con las ondas. Primero, ¿qué es una onda? Lo podemos definir como una perturbación que lleva energía. Esto lo pueden ver más fácilmente cuando ustedes tienen una cubeta de agua y el agua está tranquila. Entonces arrojan una piedra y vean cómo esa agua que está tranquila recibe una perturbación. Cuando cae la piedra, el agua se perturba y esa perturbación, que comienza exactamente en el punto donde la piedra golpeó al agua, se empieza a expandir hacia el resto del líquido. Eso es una onda. Se ha observado que este comportamiento en las ondas es cíclico, por eso se utiliza esta representación cuando se quieren estudiar. Esta representación recibe varios nombres, gráfica sinusoidal, señal sinusoidal o también onda sinusoidal. Su nombre parte de la trigonometría que estudia la función sinusoidal, pero bueno, no vamos a meternos en eso. Hasta parece que estoy dando clase. Bueno, ahora vamos a ver una señal en vivo y a todo color. Vean, les voy a mostrar este pequeño video. ¿Se han preguntado qué forma tiene la electricidad? Aquí tenemos este dispositivo que se llama osciloscopio y sirve para observar señales eléctricas. Tenemos este dispositivo que voy a conectar a la corriente eléctrica. Vean cómo está funcionando. Esto no lo hagan en casa. Aquí lo estamos haciendo con mucho cuidado, pues porque ya hemos estudiado las ondas en la escuela. Voy a conectar con una protección llamada punta atenuadora directamente al tomacorriente. Vean cómo al conectarlo al tomacorriente se observa la señal que vimos hace un momento. Entonces estamos viendo una señal real, en este caso corresponde a la señal eléctrica que hay en nuestras casas. Ahora bien, esta señal tiene algunos parámetros importantes que hay que conocer. Primero, observamos que la señal tiene un punto muy alto y luego empieza a bajar hasta llegar al punto más bajo. Y luego empieza a subir hasta llegar al punto más alto y así sucesivamente. Al punto más alto se le conoce como cresta y al punto más bajo se le conoce como valle. Ahora bien, para que también puedan comprender esto, vamos a comparar esta señal como si fueran dos cerros que están unidos. O dos montañas, como ustedes quieran verlo. La parte más alta de la señal sería la parte más alta de nuestra montaña. Y la parte más baja es como si llegáramos a una pequeña cueva que está por debajo del nivel del suelo. Algunos parámetros importantes son. Si tomamos como referencia la línea horizontal, al valor que está de nuestra línea base al punto más alto se le conoce como amplitud. Si lo comparamos con una montaña, la distancia que hay del suelo a la punta, esa sería la amplitud. Si vamos al punto más alto de la señal al punto más bajo, a ese valor se le conoce como amplitud pico a pico. Comparándolo con las montañas, si medimos del punto más alto de la montaña hasta el punto más abajo, a toda esa distancia, de forma vertical, sería la amplitud pico a pico. Ahora bien, este tipo de señales se caracteriza porque tienen un patrón que se repite. Podemos observarlo aquí. Aquí, tomando esta línea como referencia, la señal empieza a subir, llegó al punto más alto y luego empieza a bajar. Y sigue bajando por debajo de la base hasta que llega al punto más bajo. Y luego vuelve a llegar al punto inicial. Vemos que la forma de la señal tiene una parte cóncava arriba y una parte cóncava abajo. Esta sería nuestra figura base que conforma el resto de la señal. Y después, esta figura completa se vuelve a repetir. Tiene una parte cóncava arriba y una parte cóncava abajo. Vean, se volvió a repetir la misma figura que al principio. Y luego otra vez. Y luego otra vez. Y luego otra vez. Y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, las señales se forman de una repetición de patrones. A las señales que tienen una figura o patrón que se repite constantemente, se les llama señales armónicas o señales oscilantes. De ahí viene el nombre de osciloscopio, dispositivo que ve señales oscilantes. Aquí nuestro patrón base se forma de la parte cóncava de arriba y de la parte cóncava de abajo. A ese patrón completo se le llama ciclo. Y el tiempo que tarda en efectuarse todo ese ciclo, se le conoce como periodo. Si volvemos al ejemplo de la montaña, lo pueden ver así. Imagínense una persona que hace esto. Empieza en el suelo. Escala hasta la parte más alta. Luego empieza a bajar. Basta la parte de abajo. Llega otra vez a la base. Todo el tiempo que se tardó en realizar ese recorrido, ese sería el periodo. Porque ya después, pues volvería a repetir ese mismo patrón. A nosotros solo nos interesa el tiempo, que tarda solamente un ciclo, no todos los demás. Cabe destacar que cada uno de los ciclos de la señal dura el mismo tiempo. Por ejemplo, supongamos este ciclo dura 5 segundos, el siguiente 5 segundos y así sucesivamente. Existe otro parámetro llamado frecuencia. Lo definen como el inverso del periodo. Matemáticamente sería así. Aquí, frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Pero pues no se entiende físicamente qué es. Entonces vamos a definirlo de otra forma. Como habíamos visto, las señales tienen un patrón, que después de cierto tiempo, se vuelve a repetir. Como lo hemos visto aquí. La frecuencia también se define como el número de veces que se repite ese ciclo en un segundo. Para que todavía quede más claro, vamos a poner a nuestro escalador superestrella. Un ciclo completo sería el escalar la montaña, bajar a la cueva y volver a llegar a la tierra. Como ya hemos visto. Otro ciclo es volver a escalar toda la montaña, volver a bajar la cueva y llegar nuevamente a la tierra. Ahora imagínense que tiene superpoderes. Y en un segundo puede repetir varias veces este ciclo. Montaña, cueva, montaña, cueva. Es más, voy a poner un cronómetro para ver cómo lo pudo hacer. Vemos que en un segundo repitió ese ciclo de montaña, cueva dos veces. Entonces quiere decir que la frecuencia es 2. Podemos utilizar la siguiente analogía. Imaginen que prenden y apagan el foco. Eso es un ciclo completo. De prendido, apagado. Otro ciclo completo sería volver a prenderlo y apagarlo. Otro ciclo, volver a prenderlo y apagarlo. Entonces ahora imagínense cuántas veces en un segundo van a prender y apagar el foco. Lo prenden y apagan. Luego lo prenden y apagan. Luego lo prenden y lo apagan. Vamos a suponer que ahí pasó un segundo. En nuestro ejemplo, tres veces se efectuó ese ciclo de prendido y apagado del foco. En un segundo, esa sería su frecuencia. Entonces eso es la frecuencia, el número de veces que en un segundo se repite el ciclo. Así como las distancias tienen una unidad de medida, que es el metro, la frecuencia tiene su propia unidad de medida, que es el hertz. Un hertz en realidad es un ciclo. Si dicen que una señal tiene 5 hertz, quiere decir que en un segundo se repite 5 veces ese ciclo. Un dato adicional que podemos decir es que seguramente ustedes pensarán que el foco siempre está encendido. Pero no, en algunos países la frecuencia de la señal eléctrica es de 60 hertz. Es decir, que cuando la señal pasa por el foco, el foco se prende y se apaga en un segundo 60 veces. Solo que, como es muy rápido, pues nuestros ojos no lo detectan y nos da la impresión de que siempre está prendido. Ahora bien, hay otro parámetro que se llama longitud de onda, y esta se define como una distancia que hay entre cresta y cresta de la señal. Si nosotros lo comparamos con las montañas, imagínense que tenemos dos montañas con el punto más alto, y queremos medir la distancia que hay del punto más alto de una montaña hasta el punto más alto de la otra. Así de forma recta, eso sería la longitud de onda. Y esa distancia siempre se va a mantener igual entre todos los puntos altos de la onda. Y bueno, no vamos a meternos más a detalles, estos parámetros son más que suficientes para comprender el fenómeno de la radio. Toda esta explicación es necesaria para comprender algunos conceptos que se explican en el museo. Vamos a ir regresando poco a poco a él. Primero les voy a explicar cómo está distribuido. El museo se encuentra en la estación Parque de los Venados de la línea 12 del metro. De la línea 12 del metro, se encuentra en la parte de arriba de los andenes. El museo no es lineal. ¿A qué me refiero? Una parte está por afuera de los torniquetes. Para ver la siguiente parte, tenemos que meternos a los torniquetes, ya sea a la izquierda o a la derecha. Supongamos que nos metemos a la izquierda, ahí vamos a ver la segunda parte del museo. Si queremos ver la tercera parte, hay dos opciones. Una, tenemos que bajar las escaleras para dirigirnos a los andenes, caminar hacia el otro lado y volver a subir las escaleras, pero sin salirnos de los torniquetes. Si ustedes lo desean, lo que pueden hacer para ir de la segunda a la tercera parte, es simplemente se salen de los torniquetes y pagan otra entrada al metro, y vuelven a entrar del otro lado para continuar viendo la siguiente parte. Sé que esto es un poquito complicado. Sin embargo, aquí yo les voy a ir presentando el contenido en un orden diferente, para que así la explicación quede más clara. La primera infografía habla de las ondas electromagnéticas. Vamos a explicar esto. Existen muchos tipos de señales. Por ejemplo, ya vimos la que ocurre en el agua, o ya vimos la señal eléctrica. Ahora nos enfocaremos en las ondas electromagnéticas. Esta se caracteriza porque se forma de una parte eléctrica y una parte magnética. Aquí lo podemos ver en la imagen. De hecho, nos adelantaremos un poquito. La luz es un tipo de onda electromagnética. La parte azul representa la parte magnética, y la parte amarilla representa la parte eléctrica. Igual hay toda una teoría para explicar esto. La energía que mandan las estrellas, como nuestro sol, son señales electromagnéticas. Y tiene sentido con lo que habíamos visto anteriormente. Tenemos nuestro sol, vamos a imaginar que está tranquilo, se realiza una perturbación, que es una pequeña explosión en el sol, empieza a viajar al espacio. Y la energía que libera, pues se va transportando al espacio. El origen de los fenómenos electromagnéticos está situado en una propiedad conocida como carga eléctrica. Hoy en día, en la física, es muy difícil y complicado definirla. Lo que sí podemos decir es que toda la materia tiene carga eléctrica, y también podemos ver sus efectos. Por ejemplo, seguramente les ha pasado que de repente tocan algún metal, o alguna cobija, o alguna persona, y de repente sienten toques. Ahí está presente la carga eléctrica, que es lo que genera esa sensación de que da toques. Existen dos tipos de carga, positiva y negativa. Cuando juntamos dos cargas eléctricas del mismo signo, por ejemplo, dos positivas, o dos negativas, estas se repelen entre sí. O por el contrario, si juntamos una carga positiva con una negativa, estas se atraen entre sí. De hecho, ahí viene el dicho de que en las parejas, polos opuestos se atraen, y polos iguales se rechazan. Esa carga es la base de la existencia de las ondas electromagnéticas. Les digo, hay toda una teoría detrás de ello. No se las puede explicar en un video, porque a veces, hasta en un semestre completo se explica. Existen muchas señales, cada una con una longitud de onda y una frecuencia asociadas. Entonces, alguien dijo, vamos a agrupar todas las señales. Y a ese conjunto de todas las señales electromagnéticas que existen, cada una con su propia frecuencia y su propia longitud de onda, se le conoce como espectro electromagnético. El espectro electromagnético es una agrupación de todas las señales electromagnéticas que existen, cada una con su frecuencia y su longitud de onda. En esta infografía del museo, podemos ver algunas de las señales más conocidas. Tenemos los rayos gamma, los rayos X, ultravioleta, el espectro visible, infrarrojo, microondas, las ondas de radio y las ondas de radio largas. En este dibujo, las señales que están más a la izquierda, son las que tienen una mayor frecuencia. Es decir, que en un segundo, se repite una mayor cantidad de ciclos. Vean ahora cómo sí vamos entendiendo la información. Gracias a las primeras explicaciones que dimos, las ondas de radio, que son las que se emplean para las transmisiones de la radio, están más a la derecha. Voy a poner otra imagen similar a esta, para que se vea más claro. Dentro de todas las ondas, hay una franja muy pequeña. De hecho, tienen que hacerle una amplificación, para poder verla. Y esta amplificación, es esta barra de colores que tenemos aquí. A esa pequeña franja, de ondas electromagnéticas, se le conoce como espectro visible. Son las únicas ondas electromagnéticas, que sí podemos ver. En otras palabras, aquí se encuentra, cada uno de los colores, que nosotros podemos ver. Por ejemplo, aquí está la onda electromagnética, de la luz morada, de la luz azul, de la verde, de la amarilla, de la roja. Son las únicas, que sí podemos ver. El espectro visible, comprende todas las señales electromagnéticas, que podemos ver. Que van desde un rango, de una frecuencia, de 430 terahertz, a 770 terahertz. ¿Y eso a cuánto equivale? 430 terahertz, equivalen a esta cantidad de ciclos, que se repiten en un segundo, que corresponden al rayo de luz rojo. Y el último rayo de luz, que podemos ver, que corresponde al rayo de luz violeta, tiene una frecuencia de 770 terahertz. Es decir, esta cantidad de ciclos, en un segundo. Vean cómo hay señales, que tienen frecuencias tan grandes, que en un segundo pueden efectuar, una cantidad inimaginable de ciclos. Entonces, todas las ondas electromagnéticas, cuya frecuencia, está entre estos dos valores, son los rayos de luces, que nosotros podemos ver. Cada una de las señales, con su propia frecuencia, que están en este rango, corresponde a un color. Por ejemplo, el rojo, es una señal electromagnética, con su propia frecuencia. El azul, es otra señal electromagnética, con su propia frecuencia. El verde, es otra señal electromagnética, con su propia frecuencia. En este rango de espectro visible, están cada uno de los colores, que nosotros podemos ver. Y cada uno de ellos, es una señal, con su propia frecuencia. Existen muchas otras ondas, que no podemos ver, como la ultravioleta, la infrarroja, las señales del internet, de los hornos de microondas, y así sucesivamente. Hay una señal, que se podrían ver. Hagan este experimento. Observen el control remoto, de algún dispositivo. En la parte de arriba, tiene un pequeño foquito. Si ustedes presionan, un botón del control, no se ve nada en el foquito. Pero, ahora, abran la cámara de su celular. Enseguida, enfoquen al foquito. Nuevamente, presionen el control, y van a ver como, a través de la cámara del celular, si se ve que está prendiendo, ese foquito. Ahí podemos ver, la prueba, de una señal electromagnética, que existe, pero que con nuestros ojos, no podemos ver, y con el celular sí. Ahí está la prueba, de que efectivamente, el control, manda una señal electromagnética, a la tele, para que pueda funcionar. Y ahí también está, la explicación, de por qué a veces reportan, que con los celulares, o con las cámaras, se pueden ver fenómenos, que con el ojo no. También, esta es una técnica, que utilizan mucho, para descubrir planetas. Diseñan dispositivos, que permitan ver, las señales electromagnéticas, que mandan esos planetas, pero que no podamos ver, con nuestros ojos. Pero con ayuda, de esos dispositivos, sí. Ya que conocemos, un poco más, de las ondas electromagnéticas, nos vamos a enfocar, en las ondas de radio, que son las que se utilizan, para hacer las transmisiones, son las que están, en este lado. Es la señal, que envían desde la base, hasta los dispositivos, que tenemos en la casa, o el celular. Dentro de todas, las señales electromagnéticas, las ondas de radio, son un tipo de radiación, con una longitud de onda, más largo, que la luz infrarroja, y viajan, a la velocidad de la luz, es decir, en un segundo, recorren 300 mil kilómetros, pueden ser generadas, de manera natural, a través de algunos fenómenos, naturales, como relámpagos, objetos astronómicos, o de manera artificial, como, como en las comunicaciones, de radio fija, y móvil, radiodifusión, radar, entre otros. Su longitud de onda, va entre 10 metros, a 10 mil metros, es decir, que entre cresta y cresta, de una señal, hay de 10 metros, a 10 mil metros, y sus frecuencias, van entre los 10 mil hertz, es decir, el ciclo completo, se repite 10 mil veces, en un segundo, hasta, 10 millones, ese ciclo completo, se produzca, 10 millones de veces, aquí tenemos, una comparación, de las ondas, para poder imaginarnos, la escala, en la que se encuentran, las ondas de radio, la longitud de onda, hayamos dicho, es de mil metros, más o menos, la escala aproximada, de la longitud de onda, entre cresta y cresta, está la distancia, de un edificio, la frecuencia, es de 10 a la 4 hertz, o sea, 10 mil ciclos, después, por ejemplo, tenemos las microondas, tienen una longitud de onda, de 10 a la menos 2, o sea, entre cresta y cresta, hay 2 centímetros, para que se den una idea, entre cresta y cresta, cabe, desde un humano, hasta una mariposa, dependiendo de la señal, luego, tenemos, el infrarrojo, que ya son señales, muy pequeñas, de 10 a la menos 5, o sea, más pequeño, que un milímetro, y aquí nos comparan, que la distancia, entre cresta y cresta, para darnos una idea, es la punta, de una aguja, la luz infrarroja, es la que usan, dispositivos cercanos, como el control, de la televisión, algunos celulares, y así sucesivamente, después, al espectro visible, que la distancia, está entre, punto 5 por 10, a la menos 4, lo comparan, con unos organismos, muy pequeños, llamados protozoos, entre cresta y cresta, está a esa distancia, algo que seguramente, ya se dieron cuenta, es que en una señal, entre más grande, sea su frecuencia, menor es su longitud de onda, o al revés, entre más grande, sea la longitud de onda, más pequeña, es la frecuencia, tenemos, los rayos ultravioleta, la longitud de onda, es de 10 a la menos 8, o sea, es tan pequeña, que ya ni lo podemos ver, ya que es del tamaño, de las moléculas, su frecuencia, 10 a la 16 hertz, para que se den una idea, 10 a la 16, significa, que le agregan un 1, y después 16 ceros, ese es el número de ciclos, que puede hacer, en un segundo, después tenemos, los rayos X, tienen una longitud de onda, de 10 a la menos 10, o sea, entre cresta y cresta, el tamaño, que existe, es de un átomo, todavía mucho más pequeño, que la molécula, su frecuencia, es de 10 a la 18 hertz, o sea, un 1, seguido de 18 ceros, ese es el número de ciclos, que puede efectuar, en un segundo, y por último, tenemos, rayos gamma, su longitud de onda, 10 a la menos 12, o sea, el tamaño que hay, entre cresta y cresta, es de núcleo atómico, el núcleo, de un átomo, imagínense, que tan pequeño, su frecuencia, es de 10 a la 20 hertz, o sea, un 1, seguido de 20 ceros, ese es el número de ciclos, que puede efectuar, en un segundo, algunas de estas señales, también pueden provenir, del espacio, las únicas, que si pueden atravesar, la atmósfera, son las ondas de radio, y las del espectro visible, y lo podemos ver, porque los rayos del sol, si atraviesan la atmósfera, pero por ejemplo, las microondas, el infrarrojo, el ultravioleta, los rayos X, y los rayos gamma, no pueden penetrar, la atmósfera, y no son todas, las ondas electromagnéticas, que se han descubierto, por ejemplo, existen otras, llamadas rayos cósmicos, que se dice, si uno de esos rayos, llega a impactar, con la tierra, la desintegran, y bueno, aquí tenemos, la explicación, de la frecuencia, que ya habíamos visto anteriormente, uno de los elementos, principales del radio, se llama transmisor, que tiene como objetivo, modular la señal, con la finalidad, de adecuarla, a las características, de propagación del medio, y enseguida, tenemos algunas equivalencias, que se usan, en las telecomunicaciones, ya que no se usan señales, con frecuencias pequeñas, sino con frecuencias grandes, tenemos, un kilohertz, que equivale a mil hertz, un megahertz, que equivale, a un millón de hertz, y un gigahertz, que equivale, a mil millones de hertz, o sea, este último, imagínense, mil millones de ciclos, en un segundo, así por ejemplo, si escuchamos una frecuencia, solo la multiplicamos, por esos valores, por ejemplo, 30 kilohertz, con la palabra kilo, quiere decir, que ese 30, lo vamos a multiplicar, por mil, o por ejemplo, 97 megahertz, debido a esa palabra mega, esos 97, lo vamos a multiplicar, por un millón, y así vamos a obtener, la cantidad de ciclos, en un segundo, de esa señal, ahora bien, dentro de la radio, seguramente, no he escuchado, alguna estación, voy a decir alguna, para no mencionar, una que no exista, por ejemplo, la estación, 120.5 megahertz, que significa, que la señal, que emite esa estación, tiene una frecuencia, de 120.5 megahertz, o sea, ese 120.5, lo multiplicamos, por un millón, y esa es la cantidad, de ciclos, por segundo, que tiene la señal, también en las radios, han escuchado, dos términos, AM, y FM, en realidad, es la forma, de modular, o adecuar, la señal, para poder transmitirla, aquí en este cartel, estamos viendo, la frecuencia modulada, eso es lo que significa, FM, AM, significa, amplitud modulada, primero les voy a explicar, la modulación, AM, es más fácil entenderla, cómo funciona, tenemos la señal, que contiene la información, las canciones, las pláticas del locutor, los anuncios, todo eso, tenemos, otra señal, que se le conoce, como, señal portadora, ahora, si se dan cuenta, la señal de la información, no se ve uniforme, es decir, hay puntos, donde aparece más arriba, y hay puntos, donde aparece más abajo, hay puntos, donde el ciclo, es más corto, y hay puntos, donde el ciclo, es más largo, en cambio, la señal portadora, si es uniforme, siempre conserva, su frecuencia, y su periodo, entonces, lo que hacemos, es que la señal portadora, hagan de cuenta, que la metemos, en la señal de la información, y entonces, la señal portadora, se adecua, a la forma, de la señal de la información, a esta señal resultante, es a la que se le conoce, como señal, AM, y es la que se transmite, a todos los radios, para que se pueda escuchar, la radio, y se le llama, modulación por amplitud, porque la señal portadora, si observamos la imagen, se va adecuando, a la amplitud de la señal, que tiene la información, en la señal AM, con las flechitas, identifiquen, donde está la señal de la información, y donde está la señal de la portadora, vean, el contorno de la señal AM, tiene la misma forma, que la señal de la información, y lo que hay adentro, de la señal AM, tiene la forma, de la señal portadora, la frecuencia de la señal AM, se mantiene igual, pero su amplitud, es lo que va cambiando, la otra modulación, es FM, que significa, frecuencia modulada, aquí, lo que va a ir cambiando, es la frecuencia, la idea, es la misma, tenemos una señal de información, que en este caso, es la de rojo, que va a ir variando, esa es la señal, que lleva todo, canciones, anuncios, la voz del locutor, etc, tenemos, una señal portadora, que siempre conserva, las mismas características, la misma frecuencia, y la misma amplitud, en todo momento, entonces, la portadora, la introducimos, y la adaptamos, a la señal de la información, y obtenemos, la señal resultante, pero vean, en esta, siempre se mantiene, la misma amplitud, pero la frecuencia, es la que va cambiando, si nosotros comparamos, vemos que la frecuencia, es una, en un momento de la señal, y en el otro, es otra frecuencia diferente, eso se ve, porque los ciclos, están más juntos, o más separados, por ejemplo, en este caso, vean, cuando la señal de datos, está en la parte de arriba, al adaptar a ella, a la portadora, o al meter la portadora, en esa parte, de la señal de datos, como quieran verlo, en la señal modulada, los ciclos, aparecen más juntos, quiere decir que, hay una mayor frecuencia, y en la parte baja, de la señal, al aplicarle la portadora, la señal que se obtiene, a la salida, la modulada, tiene sus ciclos, más separados, dando a entender, que es una menor frecuencia, porque en un segundo, se reproducen menos ciclos, y ya las señales, tanto AM, como FM, son las que se transmiten, y que llegan a nuestros dispositivos, entonces, cuando ustedes eligen en su radio, AM o FM, en realidad están eligiendo, la modulación, el creador de la frecuencia modulada, fue, Edwin Howard Armstrong, que la creó en 1938, el resto de la infografía, describe el procedimiento de FM, que ya vimos, y dice que esta modulación, se ocupa para señales, que van desde los 88, hasta los 108 megahertz, el sistema oscilador, es una parte del transmisor, y es el encargado, de generar, la señal portadora, que es enviada a la antena, que irradiará las ondas al aire, y la señal de datos, es la que sale de la cabina, y ya después, se realiza el procedimiento, de modulación, a esa señal de datos, es una señal eléctrica, de los sonidos reproducidos, y se le da el nombre, de llamada audiofrecuencia, y bueno, aquí estamos viendo, las características, que ya habíamos visto, de una señal, la frecuencia, y la longitud de onda, ahora, ¿por qué se eligen, las ondas de radio? por una característica, por una característica, muy interesante, que tienen, como si pueden salir, de la atmósfera, al salir, pueden seguir, el contorno, de la tierra, también pueden refractarse, es decir, transmitirse, en la ionósfera, y alcanzar puntos, más allá del horizonte, a esas ondas, se les conoce, como ondas ionosféricas, pero también, pueden viajar, en línea recta, cuando tienen, longitudes, de onda más cortas, y aquí, es lo que estamos viendo, en este dibujo, el transmisor, envía una señal, a través de la antena, llega al receptor, y al mismo tiempo, el receptor, las envía, a la atmósfera, y gracias a ese rebote, que tienen, vuelven al transmisor, la altura, de la torre de la antena, para una emisora, de radio, de amplitud modulada, depende de la frecuencia, que transmite, ahí ya se tienen, que hacer muchos cálculos, no crean, que nada más es, ah pongan la antena, y ya, no, se tienen que realizar, varios cálculos, para saber el tamaño, y la forma de la, antena, la transmisión, de señales, de radio estéreo, sobre una modulación, de FM, se adoptó, en los Estados Unidos, en 1961, de hecho, hoy en día, ya es más utilizado, el FM, que la M, radio digital, de AB, que significa, digital audio broadcasting, es un estándar, para la emisión, de radio digital, desarrollado, en la Unión Europea, en 1987, y conocido, como proyecto, Eureka, en este sistema, se garantiza, una alta calidad, en el audio, que recibe, el radio escucha, México adoptó, el sistema, HD radio, para la transmisión, de radio digital, y continúa, el proceso, de migración, de las estaciones, de AM, y FM, y FM, al sistema digital, Inband, on channel, y VOC, este sistema, ofrece la ventaja, de que las estaciones, AM o FM, aumenten considerablemente, la calidad, de su sonido, además de poder utilizar, sus bandas laterales, para otros servicios, el 84%, de las emisoras, de radio, de Estados Unidos, hoy en día, transmiten, en HD radio, y es que lo que ocurre, tanto en AM, como en FM, las señales, son analógicas, las señales, AM y FM, son señales, analógicas, es decir, los sonidos, provenientes, de la cabina, se transforman, en impulsos eléctricos, y aprovechando, la parte eléctrica, de las ondas, son enviados, a través del aire, en cambio, las señales, digitales, solo son secuencias, de unos y ceros, que al ser leídos, por un dispositivo, como la computadora, ésta los codifica, hace la interpretación, y esa cadena, de unos y ceros, la transforma, en las señales sonoras, que le corresponden, aquí vemos, una imagen, de una señal analógica, y una señal digital, mientras que la señal analógica, observamos que va variando, a veces está arriba, va bajando, va subiendo, y así, las señales digitales, solamente son impulsos, en donde se presentan, dos valores, la parte de arriba, que significa un uno, y la parte de abajo, que significa cero, y una vez que conocemos, la información, de las señales, vamos a empezar, a ver la historia, de la radio, la historia, está en ambas partes, de la exposición, sin embargo, para seguir, un orden cronológico, momentáneamente, me voy a pasar, a la otra parte, del museo, listo, ya llegamos, a la otra parte, del museo, todo empezó, en 1877, Thomas Alva Edison, Eldridge, R. Johnson, y Emil Berliner, inventan, el fonógrafo, un dispositivo, para reproducir sonidos, grabados, sobre un cilindro, en 1883, Edison, descubre, la transmisión, termoiónica, que es un fenómeno, en el que, los electrones, se liberan, y se emiten, desde una superficie, metálica, debido a un aumento, de temperatura, en 1885, se logra, una comunicación, por medio, de señales, producidas, por electricidad, en 1887, Heinrich Hertz, probó, de manera experimental, que ondas eléctricas, son enviadas, a través del espacio, a la velocidad, de la luz, mediante una descarga eléctrica, producida, por una bobina de inducción, de hecho, la unidad, de la frecuencia, Hertz, la pusieron, en honor a él, una bobina de inducción, se compone, de dos bobinas, la primera, y la más estrecha, es hueca, para introducir, una barra de hierro, entonces, se le aplica, una corriente eléctrica, esta bobina, interna, genera un campo magnético, y ese campo magnético, al llegar a la segunda bobina, genera una corriente eléctrica, en 1887, Emil Berliner, inventa el gramófono de discos, primer sistema de grabación, y reproducción de sonidos, que utilizó un disco plano, y aquí tenemos un dato extra, el sistema de transporte colectivo metro, inicia operaciones, el 4 de septiembre, de 1969, que fue un acontecimiento, reseñado y comentado, por las emisoras de radio, luego, en 1893, Nikola Tesla, demostró las ventajas, de corriente alterna, y transmitió energía electromagnética, sin cables, a través de su primer, radio transmisor, necesitamos un poquito, de teoría, para comprender esto, de corriente alterna, pero básicamente, la corriente alterna, es la que nosotros obtenemos, de los enchufes de nuestras casas, y que vimos a través del osciloscopio, al principio del video, existe otro tipo de corriente, que se llama corriente directa, esta se obtiene directamente, de las pilas, como vimos en las señales, las señales van variando, es decir, llega un punto alto, luego va bajando, luego vuelven a subir, y así sucesivamente, debido a esa variación, es por lo que se le conoce, como corriente alterna, porque sus valores, van variando, y la ventaja de esta corriente, es que puede producir, campos electromagnéticos, a diferencia de la directa, que como siempre se mantiene constante, no puede producirlos, en 1895, Marconi, prueba que las ondas eléctricas, pueden enviarse a través de la tierra, aire o agua, por medio de chispas, que produzcan oscilaciones eléctricas, de alta frecuencia, en 1896, Marconi, prueba que las señales telegráficas, pueden ser enviadas y recibidas, por medio de las ondas hertzianas, tras una distancia de 3 millas, las ondas hertzianas, en realidad es un nombre, que se les dio a las ondas de radio, cuya frecuencia, está por debajo de los 3000 gigahertz, en 1897, Tesla, presentó la patente, de un radiotransmisor, es decir, un dispositivo, que transmite las señales de radio, en 1897, Marconi, realizó la primera transmisión, desde Inglaterra, en 1900, Tesla, ganó el juicio a Marconi, sobre la patente, del primer transmisor, como ambos estuvieron trabajando, casi al mismo tiempo, en la transmisión de estas señales, pero en distintos lugares, pues no se sabía, quien era el inventor original, al final Nikola Tesla, fue quien se quedó la patente, diciendo que él, fue la primera persona, que realizó un transmisor, en 1900, en la exposición universal de París, el primero de octubre, se consigue por primera vez, la sincronización del sonido, y la imagen en el cine, en este mismo año, en Inglaterra, salieron a la venta, los primeros cronómetros, que ya pudieron registrar, décimas de segundo, y es que ya con las décimas de segundo, ya se pueden obtener, cálculos más exactos, y el periodo de señales, más exacto, en 1901, Marconi, logró comunicar a Inglaterra, con San Juan Terranova, a través del océano Atlántico, transmitió la histórica serie, de las letras S, a una distancia de 1800 millas, fue la primera transmisión, entre dos continentes, Europa, con América, porque Terranova, está en Canadá, en 1904, el radio de cristal galena, es creado por, Yad Dish, Chandra Bose, este dispositivo, es un receptor, de radio AM, que emplea un cristal, que emplea un cristal, de sulfuro de plomo, para detectar, las señales de radio, en amplitud modulada, es decir, AM, en la banda de onda media, incluso muchos, muchos lo definen, como un radioreceptor, muy simple, no necesita, ninguna otra fuente, de energía, trabaja, utilizando únicamente, la potencia, de las ondas de radio, que son recibidas, por un alambre, que sirve de antena, en 1904, Otto, Nussbaumer, el 15 de junio, realiza la primera, transmisión sin hilos, de música, en la escuela superior, técnica de grass, en 1905, la compañía Victor, crea la victrola, un gramófono, de trompeta interna, cambiando el concepto, de la máquina, para reproducir sonido, en 1906, en nochebuena, Reginald Aubrey Fessender, realiza la primera, transmisión radiofónica, en todo el mundo, y vamos a regresarnos, a la otra parte del museo, para continuar con la historia, el 3 de marzo de 1906, se patenta el relé, de rayos catódicos, de Robert Von Lieben, para la amplificación, y el audión horriodo, de Lee de Forest, con los que se revoluciona, la técnica de las comunicaciones, en ese mismo año, pero el 3 de octubre, se universaliza, la secuencia telegráfica, SOS, como mensaje, para la petición de socorro, en situación de peligro, es decir, como que se estandariza, dicen, en todos lados, SOS, en el telégrafo, va a significar, auxilio, en 1908, se abren al público, las estaciones transatlánticas, de Marconi, para transmitir, y recibir radiogramas, mensaje transmitido, por ondas de radio, entre Gran Bretaña, y Canadá, en 1909, Ferdinand Brown, y Guglielmo Marconi, reciben el 10 de diciembre, el premio Nobel de física, por estos descubrimientos, en 1911, el radio teléfono, cubre una distancia, de 350 millas, entre Berlín, y Viena, en 1914, se establece, requerimiento legal, para que los barcos, de ciertos tamaños, y clases, lleven equipos, de telegrafía inalámbrica, en 1914, el 3 de julio, se pone en funcionamiento, una línea telefónica, entre Nueva York, y San Francisco, en Estados Unidos, y en 1916, Edward Christopher Wente, crea el micrófono, de condensador, en 1916, Marconi, pone en funcionamiento, una emisión especial, para transmisión, de ondas cortas, direccionales, en 1917, se da la primera, comunicación radiofónica, inalámbrica, entre aviones, y una estación, de seguimiento en tierra, en Virginia, Estados Unidos, entonces, si se dan cuenta, aquí ya era una comunicación, mediante radio, sino como hemos visto, en las películas, que a través de una radio, se comunicaban, en 1918, Edwin Howard Armstrong, desarrolla, el primer receptor, heterodino operativo, para la recepción, de señales radiofónicas, y en ese mismo año, la estación experimental, británica, en Harwich, desarrolla el sonar, sistema que permite, la localización, de objetos, mediante el sonido, en 1919, se forma la RCA, Radio Corporación, de América, a partir de la empresa, Marconi Wireless, Telegraphic, para desarrollar planes, que fomenten la radio, a nivel mundial, en 1920, ya se puede crear, la tecnología, de transmisión, y recepción, de radio, con bulbos, los bulbos, eran unos focotes, gigantescos, que producían, mucho calor, y consumían, mucha energía, ya después, fueron sustituidos, por un dispositivo, más pequeño, llamado, transistor, de hecho, así es también, como funcionaba, la computadora, por ejemplo, se seguía, una secuencia de bulbos, a lo mejor, uno prendido, otro apagado, uno prendido, otro apagado, y hoy en día, es lo que se convierte, en los famosos, unos y ceros, que existen, en la computación, un uno, en esa época, era un bulbo encendido, un cero, en esa época, era un bulbo apagado, por eso, los dispositivos, de esa época, utilizaban muchos bulbos, el 2 de noviembre, de 1920, se inaugura, la estación, KDKA, de Pittsburgh, y fue la primera, emisora del mundo, que llevó a cabo, emisiones radiofónicas, regulares, en ese mismo año, inicia la fabricación, de una nueva generación, de tocadiscos, con válvulas electrónicas, los cuales, reproducen el sonido, con una calidad, mucho más elevada, en 1922, el 28 de agosto, en Nueva York, ya se hace, la primera transmisión, de un comercial de radio, en 1925, Joseph Masfield, crea el micrófono electrónico, con una potencia superior, a la de los micrófonos de carbón, el 16 de septiembre, de 1932, Carl Jansky, registra por primera vez, ondas de radio, provenientes del cosmos, en 1935, aparece el primer, magnégófono, en Alemania, el cual, utiliza una cinta, de materiales plásticos, dotada, de un revestimiento, de óxido de hierro, y con esto, se podían hacer grabaciones, y bueno, aquí tenemos, algunos datos interesantes, el 15% de los internautas, acceden el mismo día, a radio tradicional, y a radio por internet, y es que ya es más común, incluso ya hay personas, que pueden hacer su estación de radio, por internet, nosotros llegamos a tener una, a veces todo lo transmitimos, en día de muertos, el 51% de los radioescuchas, consideran a las personalidades, de las estaciones que escuchan, como amigos o familiares, de hecho si se dan cuenta, cuando escuchan a un locutor, no habla formalmente, sino habla como si fuera tu amigo, tu hermano, tu cuate, incluso las personas, que llaman a la estación de radio, no sé si se han dado cuenta, pero cuando hablan, le hablan al locutor, como si ya lo conocieran, como si hubiera esa confianza, el 61% de los radioescuchas, considera que sus conductores favoritos, les hacen pensar, sobre temas de interés, a nivel mundial, la radio es considerada, como un medio de comunicación, de bajo costo, especialmente apropiado, para llegar a las comunicaciones alejadas, y a las personas vulnerables, que además, ofrece una plataforma, para intervenir en el debate público, sin importar, cual sea el nivel de educación, de los oyentes, por eso, aunque ya existen muchos medios, como internet, como la televisión, se sigue empleando la radio, de hecho, todos dirán, ay, pero la radio ya se puede escuchar, en internet, si se va la luz, ya no van a poder escuchar, la radio por internet, en cambio, con un pequeño radio de pilas, con ese ya pueden hasta escuchar, cualquier estación de radio, y muchas estaciones de radio, pues pasan canciones, de muchas celebridades, y muchos locutores, pues tienen un contacto con ellos, para poder transmitir las canciones, no crean que nada más las transmiten y ya, tienen que pedir permiso, entonces aquí tenemos las opiniones, de algunos famosos, con respecto a la radio, con respecto a la radio, en 1938, Armstrong, descubre cómo modular la frecuencia, lo que da origen a las emisoras de frecuencia modulada, a partir de 1946, o sea, lo que habíamos visto ya de FM, y aquí tenemos, más opiniones, y aquí tenemos, y aquí tenemos, Amén. Continuando con la historia, en 1970 se crea la Asociación de Radiodifusores de Frecuencia Modulada en la República Mexicana. La Asociación del Radio del Valle de México se funda el 28 de septiembre de 1973. Y ahora vamos a ver algunos dispositivos. Este es un radioreceptor modelo 4W6. Este es un dispositivo que permite la recuperación de cualquier señal emitida por un emisor de radio. Este es un bulbo ratificador, son los que se usaban antes, que les comenté hace un momento. Este es un bulbo electrónico. Este es un bulbo tetrodo. No crean que solo eran foquitos, eran diferentes bulbos y cada uno tenía una función específica. Este es un radioreceptor que, para conservar el estilo, tiene forma de barco. Este es un bulbo que fue utilizado como amplificador de potencia en una transmisión de FM de 25 kHz. Este es otro radioreceptor. Esta es una consola de transmisión y es un equipo de audio utilizado en el campo de la radiodifusión. De hecho, también es una mezcladora de audio. Los diferentes sonidos que se emiten en la cabina, por ejemplo, a lo mejor la canción que está de fondo, mientras el locutor está hablando, todos los sonidos llegan aquí y se mezclan en uno solo para poder transmitirlo. No crean que en la cabina ponen la canción de fondo y nada más le bajan el volumen para que el locutor hable. No, cada uno de los sonidos que hay los ponen desde diferentes fuentes, todos llegan aquí y se mezclan. Esa casi no se alcanza a ver por el polvo. Es que cuando visité el museo, como apenas estábamos regresando de la pandemia, quedó abandonado por mucho tiempo y pues el polvo se fue acumulando. Este es un xilófono. No sé si escucharon programas de radio en donde de repente se escuchaban como campanitas, pues eran producidas por este instrumento. Esta es una grabadora de carrete abierto. Es un dispositivo que permite grabar en cintas magnéticas. Se colocan dos carretes separados que giran sobre sus respectivas aspas y la cinta va de un carrete a otro. Este es un sintonizador de AM-FM. Para los profesionales de la radio y los responsables de la calidad del aire, es muy importante monitorear la estación con equipos receptores de gran calidad. Con este dispositivo se garantiza saber cómo está escuchando la estación el público. Esta es una grabadora. Fue producida entre 1983 y 1989. Es un formato profesional de grabación y edición de audio, el cual permite grabar en velocidades de 7, 15 y 30 pulgadas por segundo. Y aquí se supone que son cabinas para escuchar la voz, pero están apagadas. Estas pantallas es para escuchar la música de los años 20, pero no están funcionando. Les digo que este museo recién lo abrieron, regresando de la pandemia, y muchos museos estaban así. Antes, las noticias solamente se transmitían en la radio. Entonces, se debía buscar una forma de poder hacerlo. Debían decirse de una manera dinámica y atractiva. Tener coherencia ante lo que se piensa, se hace y se dice. Esa coherencia se manda al momento de programar. Cuando se logra poner sintonía en el mismo panorama, estos tres conceptos es cuando consigues que tus ideas, tus hechos y tus palabras vayan de la mano y atrapen a las personas que están escuchando. Y es que es eso, o sea, si una persona nada más escucha a alguien que solo está hablando con una voz monótona, haciendo esto, hola, vamos a ver esto. O sea, la persona se va a aburrir y entonces se va a desesperar. Entonces, el locutor debe buscar cómo atraer la atención de la gente. Debe buscar cómo modular su voz, cómo utilizar las palabras para atrapar su atención. Aquí tenemos más dispositivos. Esta es una reproductora de cassettes. Aquí se ponían los cassettes, que en ese entonces se ocupaban para la música y ya después se empezaba a reproducir para transmitirlo en la radio. Este dispositivo es una consola de transmisión, que es el dispositivo que realiza todas las operaciones de la cabina. Aquí tenemos un micrófono RCA, que fue utilizado en la radio en la década de los setentas. Y este dispositivo es una cartuchera, que fue un reproductor de cartuchos en formato 5-track y cinta sin fin. En esta opinión podemos observar todo el poder de la radio. Aún continúa expandiéndose hoy en día, en el siglo XXI. Las transmisiones de radio AM y FM han informado y entretenido al público durante casi un siglo. También ha jugado un papel vital en el ámbito de la comunicación desde su origen. Después del crecimiento de la palabra impresa como instrumento para la creación de ideas, mensajes, información y conocimiento, la palabra hablada apareció. La radio, en un principio, si lo vemos de forma básica, solo funciona con sonidos y a pesar de eso, tiene mucho potencial. Puede estimular valores, agitar la imaginación y aumentar el saber. También es un medio personal, que puede acompañarnos durante todo el día. Las redes sociales no son una nueva herramienta para la radio, ha sido su fuerza desde el principio. Esta sigue siendo relevante en el mundo actual de los consumidores hambrientos de tiempo. También está en todas partes, llegando a consumidores en línea. Y puede escucharse en cualquier parte, en casa, el trabajo o automóvil. También, la fuerza fundamental de la radio sigue siendo el poder de la palabra y el sonido. A diferencia de otros medios, la experiencia de radio permanece intacta de plataforma a plataforma, ya sea en una computadora, en un automóvil, en un reproductor de MP3, en un celular, en una tablet, en muchas otras. Una revolución en la forma en la que la radio se vea a sí misma, es unir toda la tecnología y plataformas para ofrecer una nueva interactividad a las masas, una persona a la vez. A pesar de la tecnología que existe, la radio sigue siendo la primera fuente de entretenimiento de audio y descubrimiento de nueva música. Además ofrece alcance, pertinencia, accesibilidad, frecuencia, compromiso, confianza, agilidad y con ello, la oportunidad de pasar de la interrupción al compromiso. Y bueno, ¿ustedes cómo definirían la radio en una sola palabra? A continuación veremos las opiniones de algunas personas, en las que definen la radio con una sola palabra y además cuentan alguna anécdota. Estas opiniones sí quisiera que las leyeran ustedes para que las reflexionen y a ver cuáles resuena más. Estas opiniones sí quisiera que las dudas de la radio con una sola palabra. Gracias por ver el video 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 Yo les puedo contar dos La primera de ellas es que creo A lo mejor me equivoco Pero creo que en una ocasión Me dedicaron una canción Porque hagan de cuenta que en la radio Empezaron a mencionar mi nombre Y después empezaron a mencionar La colonia Entonces ahí sí ya se me hizo mucha coincidencia Pero justo cuando iban a decir la persona que mandó la canción Mi hermano empezó a gritar Y ya no pude escuchar la persona que mandó esa canción Para ver si hiciera para mí O a lo mejor era otra persona Y fue mucha la coincidencia Pero si hubiera escuchado a la persona Pues hubiera sabido si hiciera para mí O no Pero bueno Y otra experiencia que tengo Es que gané un pavo En la época navideña En una de las estaciones de radio Mi llamada no entraba No entraba Y cuando finalmente entró Ni siquiera podía creerlo Y hasta pregunté ¿Realmente estoy hablando a la estación? Y ya ellos me dijeron que sí Y todavía creía que era broma Ya cuando fui a recogerlo Pues vi que sí era verdad Que sí me lo había ganado Entonces todos hemos tenido alguna experiencia con la radio Y con esto terminamos de recorrer una parte del museo Ahora vamos con la otra parte Y aquí tenemos algunos datos de la radio La 36ª Conferencia General de la UNESCO En el 2011 Proclamó que el 13 de febrero Iba a ser el día mundial de la radio Aquí tenemos una opinión de William Thompson Que decía La radio no tiene futuro Los rayos X resultarán una farsa Y las máquinas voladoras más pesadas que el aire Son imposibles Y vean La radio sigue todavía hasta nuestros días Incluso vean como la radio Emite alertas tempranas en caso de sismos Y contingencias naturales Llegan más rápido que otros sistemas como el internet Aquí tenemos un dato interesante El 19 de septiembre de 2017 La Ciudad de México fue sacudida por un terremoto Esto ocasionó que muchas comunicaciones que funcionaban principalmente con luz Dejaran de funcionar No había internet No había televisión Incluso las señales de los celulares estaban caídas No se podían enviar Whatsapp No se podían No se podían hacer llamadas No se podían usar los datos para navegar en internet Entonces La radio fue el único medio de comunicación En ese entonces La radio fue el único medio de comunicación Que se pudo utilizar Para saber la situación de toda la ciudad Algunos automóviles Se estacionaron con la radio a todo volumen Para que las personas se enteraran Lo que sucedía en distintos puntos de la ciudad Quienes pasaban caminando Se detenían un momento Escuchar los comentarios Y los reportes Que se hacían en ese momento Aquí tenemos una opinión de Ana Frank Que fue una niña conocida Gracias a su diario Dice que la radio Con su maravillosa voz Nos ayuda a no desanimarnos Y a seguir diciéndonos Anímate Mantén el ánimo en alto Las cosas mejorarán Que para quienes no lo sepan En su obra El diario de Ana Frank La niña describe Todo lo que hizo Durante los casi dos años y medio Que pasó ocultándose De sus perseguidores En la segunda guerra mundial Que no podemos decir el nombre Porque youtube Lo censura Pero los perseguidores Eran aquellas personas Que encerraban a los judíos En campos de concentración Y los torturaban O les quitaban la vida Para quienes no lo han leído Ya no les cuento más Y al escuchar esta frase Seguro les va a causar mucha tristeza La radio Es el segundo medio Con mayor alcance Entre los mexicanos El 72% de los hogares En el país Cuenta con un aparato de radio Aquí tenemos algunas opiniones De algunos famosos Que escuchaban la radio El 75.3% de los hogares De la zona metropolitana De la Ciudad de México Cuentan con un aparato de radio De acuerdo a datos del INEGI El 8 de mayo de 1923 Se llevó a cabo La primera transmisión De una emisora comercial En México Se trató de la CYL Propiedad de ese entonces De el Universal Ilustrado La Casa del Radio Actualmente es conocida Como la XCB La B Grande de México Stephen Hawking Fue un físico muy reconocido Y él dice Él afirmaba que existían seres En otros planetas Él dice Que cree que la humanidad Es la única civilización Que ocupa la radio Dentro de varios cientos De años luz De lo contrario Ya hubieran escuchado Ondas de radio Provenientes de otros lugares Ya que como hemos visto Los dispositivos de radio Son bastante sencillos de diseñar Y pueden capturar Todo tipo de ondas de radio En la CDMX Existen 62 emisoras 29 en AM Y 33 en FM De acuerdo con el Instituto Federal De Telecomunicaciones Ya en todo México Operan 1,982 estaciones de radio 1,568 en FM Y 414 en AM En México Hay más de 115 millones De celulares Que tienen la posibilidad De sintonizar El radio FM Y todos Tienen una emisora Musical preferida Y con la música Que les va a gustar Incluso si la estación No está aquí En la ciudad de México Por ejemplo A lo mejor Una estación dedicada Al rap La van a encontrar En otro estado Y la podrán escuchar Gracias a internet La radio Llega al 95% De la población mundial Bueno aquí dice Que ha superado Los 7 mil millones De personas Pero ahora sabemos Que ya somos Más de 8 mil millones Entre 70% Y 80% De los usuarios De Spotify Y iTunes Que son aplicaciones Actuales Para escuchar música La música que les gusta La descubrieron Por la radio O sea Aunque ya se modernizaron Las aplicaciones Para la música De todos modos Todo provino De la radio En el mundo Existen cerca De 44 mil Emisoras de radio Esta opinión Es muy interesante Spotty Pandora Etc Son usadas Cuando quieres Aislarte del mundo Y tiene razón Vean como Muchas personas En el transporte Público Ponen Spotify Y se ponen Los audífonos Para no ser molestados Pero en cambio La radio Es cuando quieres Volver a la realidad Y saber Que está pasando Y mantenerte al día Y aquí tenemos Algunos dispositivos Aquí tenemos Un gramófono Y aquí tenemos Algunas radios Antiguas Y aquí tenemos Gracias por ver el video. Y para los que tenían curiosidad de cómo es una cabina, aquí tenemos una, y es real, no es una simulación. Ahorita lo vemos a detalle, aquí también se han realizado emisiones. Ahora vámonos de este lado, para ver lo que hay adentro del museo. Estos son los dispositivos y elementos que hacen posible la radio. Tenemos la cabina, que es el lugar en el que se lleva a cabo la realización de un programa de radio. Y además se controlan todas las fuentes sonoras que se generan en una emisión radiofónica. Los sonidos, las canciones, la voz del locutor, entre otras cosas. Luego tenemos la consola. A través de ella, pasan todas las fuentes de sonido que se generan en los estudios, provenientes de diferentes fuentes de audio. Micrófonos, computadoras, reproductoras, entre otras cosas. Y todas esas fuentes llegan al mismo dispositivo y las mezclan para así emitir la señal. Equipo de cómputo. Son servidores que almacenan la información que será utilizada por la emisora para realizar sus transmisiones al aire. Con programas especializados para el procesamiento de audio. También tienen tornamesas, que son reproductores de discos de acetatos. Tienen de 45 RPM, 33 RPM y 78 RPM. RPM significa revoluciones por minuto. Una revolución es una vuelta completa. Entonces si dice 45 revoluciones por minuto, quiere decir que el disco da 45 vueltas. Esto es para las canciones antigüitas. Ya para canciones un poquito más recientes, tienen reproductores y grabadoras. En donde tienen discos compactos, cintas de carrete abierto, cassettes, minidisc y dat. Otro dispositivo son los auriculares, que son usados para el monitoreo individual de las fuentes de sonido. Y eso lo pueden ver actualmente en los canales de YouTube. Los que transmiten tienen sus audífonos para escuchar lo que está ocurriendo. El micrófono transforma las ondas sonoras en energía eléctrica. Esto es muy interesante. O sea, recibe el sonido y a través de un pequeño mecanismo muy sencillo, ese sonido se transforma en impulsos eléctricos. Y es lo que viaja a todos los dispositivos relacionados con el audio. Como las computadoras, las consolas, los mezcladores, entre otros. Para quienes no lo sepan, un electroimán es un pequeño dispositivo al cual, si le aplicamos una corriente eléctrica, va a generar un campo magnético que va a atraer metales. Entonces, básicamente todos los micrófonos consisten esencialmente en un diafragma que es atraído intermitentemente por un electroimán. Que al vibrar, modifica la corriente transmitida por las diferentes presiones a un circuito. Este es nuestro transductor, que hace que las ondas sonoras se conviertan en una señal eléctrica para aumentar su intensidad, transmitirla y registrarla. Debido a que transforma sonido a electricidad, se le conoce como sensor electroacústico. Y bueno, aquí tenemos una lista de todos los micrófonos que pueden existir. También se emplea un sintonizador AM-FM, utilizado para monitorear la señal al aire, una vez que han pasado todos los procesos de manipulación y transmisión de la señal. Es decir, para detectar la calidad de la señal emitida, para ver si se escucha bien, ya que están al aire, ya que están siendo transmitidas, si se escucha con calidad, si no se escucha entrecortada, así sucesivamente. 6. Monitores o altavoces. Son transductores electroacústicos. La palabra transductor, para quien no lo sepa, se refiere a un dispositivo que convierte un tipo de energía en otro. Como habíamos visto hace un momento, los transductores de los micrófonos que convierten el sonido a corriente eléctrica. Los altavoces son utilizados para la reproducción de sonido. Uno o varios pueden formar una pantalla acústica. También tenemos el amplificador, que aumenta el nivel de una señal de audio, incrementando para ello la amplitud de la señal de entrada mediante corrientes de polarización en el transistor de salida. Esto si ya necesita muchos cálculos matemáticos para explicarlo, entonces nada más vamos a dejarlo así. Un amplificador es el que amplifica la señal. Enlace del estudio a la planta de transmisión. Las plantas transmisoras en muchas ocasiones se encuentran lejos de los estudios y cabinas, ya que la ubicación geográfica permite una mejor cobertura en la señal. En otras palabras, muchas veces tenemos la idea de que de la cabina sale la señal directamente hasta nuestra radio. Y no, la cabina envía una señal a la planta de transmisión y esta ya es la encargada de distribuirla a todos los dispositivos de radio. El transmisor es un dispositivo electrónico que mediante una antena irradia a ondas electromagnéticas. Su función es codificar las ondas eléctricas, amplificarlas y emitirlas como ondas electromagnéticas a través de una antena. Se compone de varias etapas. Primero está el oscilador, que convierte la señal de audio a radiofrecuencia. Luego están los drivers y amplificadores de potencia, que amplifican la señal de radiofrecuencia hasta del orden de 160 watts. Luego está la etapa de alta potencia, está constituida por un bulbo o transmisores de alta potencia, que son capaces de entregar miles de watts en potencia. Después está una fuente externa de alto voltaje, que debe suministrar grandes cantidades de voltaje para poder transmitir grandes señales. Está encargada de alimentar cada una de las etapas del transmisor. La codificación elegida se llama modulación, la cual puede ser amplitud modulada o frecuencia modulada. Luego tenemos la línea de transmisión. La línea de transmisión es una estructura material utilizada para transportar la energía de radiofrecuencia desde un equipo de transmisión a la antena o arreglo de antenas. Torre de comunicaciones se utiliza como soporte de antenas de emisión de señales. La antena es un dispositivo conductor metálico diseñado para emitir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Transforma la energía eléctrica en ondas electromagnéticas. Ahora ya ven la importancia, ¿por qué estudiamos primero las ondas electromagnéticas? Las características dependen de la relación entre sus dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia, que va a ser transmitida o recibida. Era lo que les decía, no nada más se ponen antenas por poner, sino que a través de cálculos se determina su forma, su tamaño, los materiales, etc. Torre de transmisión es una estructura metálica que eleva la altura de la antena para una mejor difusión de las ondas electromagnéticas. Y finalmente tenemos el receptor, que son dispositivos electrónicos que permiten la recuperación de señales que sean audibles de cualquier tipo, transmitidas por un emisor de radio mediante ondas electromagnéticas. Ahora bien, ¿cómo funciona el dispositivo de la radio? Hagan de cuenta que a la radio llegan todas las señales. Con la perilla o con el botón con el que nosotros elegimos la frecuencia, internamente estamos preparando el radio para que de todas las señales recibidas, solamente pase la de la frecuencia asociada a la estación que queremos escuchar. Que igual, para explicar eso ya se requieren muchos cálculos matemáticos. Y ahora veremos el desarrollo de la historia de la radio aquí en México. El fonógrafo se exhibe por primera vez en México en 1878, anunciado como la máquina que canta, ríe y llora. Columbia Records inicia en 1889 la venta de los primeros cilindros de fonógrafo. En 1893 la casa Wagner comienza a vender los primeros fonógrafos en México. En 1898 Carl Luhmholtz hace las primeras grabaciones de sonido en México, registrando cantos indígenas del noroeste del país. En 1905 se hacen las primeras grabaciones de mariachi en cilindros. De hecho hay un museo que explica la historia del mariachi. Y en 1908 la voz del presidente Porfirio Díaz quedó registrada en un cilindro Golden Mulder, al grabar una carta dirigida a Thomas Alva Edison. De hecho en años recientes de viejos archivos sacaron como se escuchaba la voz de Porfirio Díaz. Este es el audio. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas, luz, electricidad, trabajo y genio. Tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Porfirio Díaz. En 1919, Constantino de Tarnava lanzó la primera emisión de su estación experimental, Tarnava-Notre Dame, en Monterrey, Nuevo León. En 1921, se emite un programa especial de los 100 años de la independencia de México, una vez que se firmaron los tratados de Córdoba. Y el 27 de septiembre de 1921, exactamente 100 años después de la independencia de México, que fue el 27 de septiembre de 1821, Adolfo Enrique Gómez Fernández realiza la primera transmisión de radio en la Ciudad de México, desde el Teatro Ideal, que incluyó las canciones Borreí, de Paolo Tisti, que fue interpretada por José Mojica, y Tango Negro, de Belisario García, que fue cantada por la niña María de Los Ángeles Camacho. Y el 9 de octubre de 1921, la emisora TND en Monterrey, empezó con transmisiones regulares, es decir, ya no de vez en cuando. El 14 de septiembre de 1921, empieza a operar la CYB, que más tarde es conocida como la XCB, la B Grande de México, de la compañía cigarrera del Buen Tono. El 19 de marzo de 1923, inicia transmisiones la estación JH, la cual fue adquirida por la Secretaría de Guerra y Marina. Se considera la primera emisora formal y oficial del país, ya con protocolos, reglas y todo eso. El 8 de mayo de 1923, inicia operaciones la primera emisora comercial de México, CYL, el Universal Ilustrado, la Casa de la Radio, con 50 watts de potencia. En 1924, se asignan a México los distintivos CYA, ACZZ, para la identificación de sus emisoras de radio. Sale al aire Radio Educación, con las siglas CZE, de la Secretaría de Educación Pública, y después surge la emisora de radio del periódico Excelsior. En 1926, el presidente Plutarco Elias Calles, promulga la Ley de Comunicaciones Eléctricas, la cual estipula que la programación radial, no debe perjudicar la seguridad del Estado. En 1929, son reasignados los indicativos de las emisoras a nivel mundial. México recibe el rango de XAA, A, XPZ, o sea, todas sus estaciones van a empezar con esas letras. Puede ser XAA, XAB, XAC, y así sucesivamente. Los indicativos que comiencen en XE, se utilizan para difusión. En 1930, inician las transmisiones la XCB, XEN, Radio Mundial, y el 18 de septiembre, se funda la XCW, la voz de América Latina desde México, con lo que se inicia la etapa industrial de la radio en México. En 1932, surge la XCTR, la voz de México, la cual contribuye a popularizar programas de aficionados. El 29 de septiembre de 1934, se transmite el concierto inaugural del Palacio de Bellas Artes. El 25 de julio de 1937, inicia el programa semanal, La Hora Nacional, que es uno de los programas más importantes, que es transmitido principalmente por la Secretaría de Gobernación, en la cual se platican temas como cultura, eventos culturales, educativos, entre muchas otras cosas. De hecho, es considerado el programa radiofónico, de formato gubernamental, más antiguo del mundo, ya que ha sido transmitido de manera ininterrumpida, durante todo ese tiempo. Se transmite de las 22 a las 23 horas, todos los domingos. Todas las emisoras se conectan, para que este programa, se transmita a esa misma hora, en todas ellas. El 18 de marzo de 1938, se transmite el discurso del presidente Lázaro Cárdenas, con motivo de la expropiación petrolera, y ese mismo año, inicia operaciones la XCQ, con 50 mil watts de potencia. En 1940, inician transmisiones la XCLA, buena música desde la Ciudad de México, y la XCQK, la hora exacta. Empieza a transmitir el tiempo, cada minuto, cada minuto en el minuto, con anuncios comerciales cortos. Todavía a mí me tocó escuchar esta estación de radio, para saber la hora exacta. Ahora no, gracias a internet, se pueden ajustar los relojes fácilmente. En 1941, se constituye la cadena azul, primera cadena radiofónica en México, y radioprogramas de México, con XERCN 1110 kHz. Una cadena radiofónica, es un conjunto de estaciones en común. Hagan de cuenta como Televisa, que tiene varios canales, o TV Azteca, que tiene varios canales, lo mismo aquí ocurre con el radio. El 10 de mayo de 1942, inicia transmisiones la XE o Y, con la novena sinfonía de Beethoven, desde el Palacio de Bellas Artes. En 1947, se reporta que México es el segundo importador de aparatos de radio en el mundo. Es decir, en 1952, específicamente el 30 de diciembre, inicia operaciones la XH-FM, que fue la primera emisora de FM en México. El 15 de abril de 1967 empieza a operar Estéreo Ray XHRO FM 92.5 MHz en transmitir usando frecuencia modulada. El 28 de septiembre de 1973 se constituye la Asociación de Radiodifusores del Distrito Federal. Algunos no lo saben, pero antes la Ciudad de México era conocida como Distrito Federal. En 1974 inicia la transmisión de un nuevo formato radiofónico, monitor, noticieros de larga duración. En 1983 se crea el Instituto Mexicano de la Radio. En 1996 se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En el 2003, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión comienza a realizar pruebas en Ciudad de México de los sistemas de radiodifusión sonora digital IBOC FM y Eureka 147. En el 2005, la primera emisora de radio en transmitir con el sistema digital Inband On Channel IBOC fue Magia Digital 100.7 MHz en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es decir que las señales ya no eran analógicas, sino digitales. 2008, esta silla es más reciente. Se inicia el proceso de migración de las emisoras de AM a FM, logrando con ello condiciones técnicas y económicas más competitivas a favor del radio escucha. Y en el año 2011 se publica la política de radiodigital que establece el sistema IBOC para México. Y con eso terminamos, al menos hasta el momento, la historia de la radio. Y bueno, aquí hay otra pantalla que estaba apagada, pero podemos leer algo de lo que comentábamos de los locutores, que deben estar informados, ser carismáticos, empáticos con la audiencia, incisivos, tajantes, un poco seductores, divertidos y únicos, ya que debe motivar que la audiencia imagina a partir de la fuerza de la palabra. Recuerden que en la radio solamente escuchamos con el oído, no podemos ver. Entonces, a través de la palabra, el locutor debe transmitir muchas sensaciones, emociones, ocasionar que el radiousuario sienta esas emociones y además logre imaginarlas. No solamente debe ser una voz monótona que comenta las cosas, también debe lograr que se sienta esa conexión. Este es un sintonía, sintonizador multibanda, permite monitorear estaciones en diferentes bandas, para conocer la calidad de la señal que recibe el público. Aquí, esto de sintonizador de bandas, quiere decir que se establece un rango de frecuencias, por decir algo, de 10,000 kilohertz a 100,000 kilohertz, y entonces, se monitorean todas las señales que estén dentro de ese rango de frecuencias. A lo mejor la que tiene la frecuencia de 11,000 kilohertz, la que tiene 12,000 kilohertz, y así sucesivamente. Este dispositivo, es una mezcladora de micrófonos, permite administrar el uso de los micrófonos, para la señal al aire. Este es un dispositivo ya muy común, si se dan cuenta en varios programas, porque esto ya hasta se ve en YouTube, hay varias personas hablando, y cada una tiene un micrófono. Entonces, la señal de cada uno de los micrófonos, entra a este dispositivo, para generar una sola señal de audio. Este es un micrófono Neumann, tenía un alto costo, pero a pesar de ello, se convirtió en el referente de la grabación de estudio, y transmisión. Ofrece una gran calidez de sonido. Este dispositivo, es un generador de señal. Este genera patrones de señales periódicas, o no periódicas. Las señales periódicas, son aquellas que su figura patrón, se repite cada cierto tiempo. Las no periódicas, pues son las que no tienen un patrón, que se siga repitiendo. Tanto analógicas como digitales, y se utiliza en el diseño, prueba y reparación de dispositivos electrónicos. Y es que a veces, para ver si funciona un dispositivo, necesitamos ver que reciba una señal. Entonces, este dispositivo que tenemos aquí, genera una señal de prueba, y va al dispositivo que nosotros queremos revisar. Si vemos que ese dispositivo recibe la señal, entonces quiere decir que si está funcionando. Pero si no la podemos ver, entonces quiere decir que algo está fallando. Y este dispositivo, es una radio antigua, un radio receptor. Y aquí tenemos todavía más opiniones, que vemos que es emoción, información, el medio que está en tu vida, con el que has crecido, y has aprendido, es tu imaginación, es un medio de comunicación, que permite llegar a millones de personas, y tocar y transformar, la imaginación, y las emociones, como ya habíamos visto. Desde el surgimiento de la radio, la música, ha ocupado un lugar fundamental, en la programación de las estaciones. Desde la primera transmisión, el 27 de septiembre de 1821, desde el teatro ideal, la música, ha sido el acompañante perfecto de la radio. Y aquí tenemos algunos dispositivos, de almacenamiento de audio. Algunos ustedes seguro ya ni los conocen, ni yo los conocí. Tenemos un disco de 78 revoluciones por minuto. Fue el primer formato de disco de gramófono, utilizados entre 1958 y 1965. Se fabricaban en pasta, o goma laca endurecida. Aquí tenemos discos de 45 revoluciones por minuto, elaborados en plástico de midnil, contienen una sola melodía por lado. El formato se presentó en 1949, por RCA, Víctor y Capital Records. Los Beatles le deben gran parte de su éxito a estos discos. Después tenemos el disco de 33, un tercio de revoluciones por minuto. Conocidos como Long Play, fueron presentados por la RCA en 1931, y se caracterizan por una gran fidelidad de sonido. El formato final de 12 minutos, fue presentado por la SBS en 1948. Aquí tenemos un disco de Agustín Lara, y dato adicional, el hijo de Agustín Lara, está enterrado en el Panteón del Tepeyac, que visitamos la otra vez que fuimos a la Basílica de Guadalupe. Después surgieron estos dispositivos, cartucho de 8 tracks, en 1952, la RCA, presentó el sistema de cartucho de cinta sin fin, y para 1960, se populariza, sobre todo para automóviles, el uso de este formato, que ofrece una gran calidad de sonido, por el uso de cinta magnética. Y después tenemos los cassettes, algunos ya los conocieron, formato de grabación de audio, que utilizaba cinta magnética, utilizado a partir de 1970, y hasta inicios del año 2000. Su popularidad se debió, a que permitía comprar música grabada, en versión estereofónica. Este es un poquito ya más reciente, el disco compacto, disco óptico, utilizado para almacenar datos, en formato digital, audio, imágenes, video. En 1980, fue presentado por Philips, y Sony. Este disco, básicamente lo que funciona, es que mediante el láser, va quemando su superficie, generando una pista, de partes huecas, y partes lisas. Entonces, cuando el mismo láser, empieza a leer, donde hay una parte hueca, lo interpreta como un cero, y donde hay una parte lisa, lo interpreta como un uno. y ya después el dispositivo, hace esa conversión de datos, para generar el audio. Luego, tenemos, la cinta de audio digital, DAT, fue presentada por Sony, en 1987. Se trata de un formato, de grabación y reproducción, de audio digitalizado, de uso principalmente profesional. Minidisc, es un disco magneto óptico, este nació en 1997, para sustituir, a los viejos cassettes vírgenes, para grabación, casera de música, y ofrecer un medio, de grabación digital estable. Estos no los llegué a ver mucho, solamente, en la prepa, vi que un compañero los tenía, creo que no fue muy popular. Y bueno, el formato, entre comillas más reciente, el USB, es un tipo de dispositivo, de almacenamiento de datos, que utiliza circuitos, de estado sólido, para guardar datos e información. Hay toda una teoría, para explicar, cómo se guarda la información, en estos dispositivos, pero hoy en día, ya son obsoletos, ya se utiliza memoria CCD, o micro SD. Y está padre esta, vean, tiene forma del metro. Y aquí tenemos, una cinta de carrete abierto. El formato consiste, en un soporte magnético, adherido a una cinta plástica, adherido a una cinta plástica, el cual registra el sonido, a través de procesamiento, de señales eléctricas. Ahora nos dirigimos, a la cabina. Y finalmente, después de la parte teórica, pues vamos a la parte práctica. Aquí tenemos una cabina, que tiene todos los elementos, que hemos visto. Tiene moduladores, sintonizadores, tiene micrófonos, mezcladores, y muchísimos elementos más. Y si se realizan transmisiones aquí. Podemos observar, que se divide en dos partes. En la primera de ellas, es donde los locutores hablan, y está aislada del ruido, para que no hayan sonidos, que puedan interferir con el programa. Y en la otra parte, se realiza el control, de todas las funciones. Es donde, es donde se reciben las llamadas, es donde se pone la música, es donde ponen los efectos de sonido, entre otras cosas. A través de una pantalla, le indican al locutor, la programación. Por ejemplo, seguramente se han dado cuenta, que el locutor está hablando, y de repente dice, vamos a unos comerciales. Pues desde la parte, donde se lleva el control, a través de una pantalla, es que le indican al locutor, el momento en el que se van a ir, a esos cortes comerciales. También a través de esa pantalla, mantienen la comunicación, ya que los que están en la parte del control, no se meten, a la parte en la que están los locutores. Las dos partes, la del control, y la del locutor, están separados, por una división transparente, para que así tanto locutor, como los encargados del control, puedan mantener una comunicación. Las dos partes, las dos partes, afuera de los torniquetes, hay algunos pequeños murales, por ejemplo, aquí tenemos, todas las estaciones, tanto de AM, como de FM, que hay en México. Bueno, como ya hemos visto, su nombre correcto, es, emisoras, pero yo estoy acostumbrado, a decirles estaciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.